Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy MioVivir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. El día de hoy pues nos toca hablar un poquito de la pre-build de Ororon. Si bien ya estamos a una semana de que salga Ororon, el día de hoy pues bueno, me he dado el tiempo para que ustedes puedan saber cómo armar a este personaje interesante dentro de él. Vale, tengo por ahí, bueno, ya aquí se me fue la build de chasca, pero bueno, también tenemos la de chasca por ahí, pero no vamos a hablar el día de hoy sobre esa build. Bien chicos, vamos a hablar sobre la build de Ororon, os voy a especificar algunas cositas, ya saben como siempre, el set, los estatus, las armas, 4 estrellas, 5 estrellas y unos equipos y cómo debería más o menos jugarse Ororon. Así que para, bueno, mi amigo Cristóbal, que es el que edita luego estos videos, pues sepa dónde poner cada parte a la hora de ver el video. Por lo tanto porque él me encanta que hace las líneas de tiempo bastante bien, para que la gente, pues bueno, si quiere algún dato específico de Ororon, pueda buscarlo. Pero bien, en este caso chicos, Ororon es un personaje nuevo, ya sabemos su lore, ya sabemos un poquito de él, vamos a aprender ahora más de él todavía en su misión personal o de lore en la 5.2. Recomiéndole, echen un vistazo. Puede que a muchos no termine gustándole a Ororon y crean que Ororon va a terminar jugando un rol de daño. Si bien Ororon puede formarse o armarse como un personaje de daño, no siempre lo voy a recomendar. Esto es debido a que las habilidades de Ororon, ¿vale? Están basadas en tirar prácticamente su ulti y luego su habilidad para potenciar este daño de la habilidad. Siendo que las dos, tanto una como otra, son súper importantes dentro del kit de Ororon. Ororon tiene aproximadamente, si no mal recuerdo, una rotación de 15 segundos entre habilidad y ultimate. Básicamente las dos tienen la misma, o sea que básicamente siempre vamos a estar tirando la habilidad y el ultimate. Bien, por esa parte no sé si estoy muy seguro, y esto lo tengo que decir claro, porque tampoco no lo he testeado, así que no sé qué tanto vaya a recargar el personaje, pero puede inclusive llegar a ser buena opción, a lo mejor usar el arco de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El arco de sacrificio. Pero bueno, esta es una opción que no he puesto dentro de esta guía, pero me zumba en la cabeza precisamente por esos 15 segundos y sobre todo si queremos hacer un poquito más de daño en ese sentido y tener una recarga bastante estable. Aún así, Ororon con el set que hay dentro del juego funciona bastante bien. Ororon tiene la ventaja de que puede estar off-field, es decir, puede estar fuera del campo y aplicando mucho daño con su ultimate, que es un rotatorio, y su habilidad que rebota hasta un máximo creo que de 4 o 3 enemigos, y no recuerdo que una constelación más rebota creo que hasta 5, algo así más o menos. Bien, no me voy a poner en esa parte mecánica porque realmente no me interesa mostrarles eso, simplemente quiero mostrarles cómo armarlo, cómo creo que debe de armarse, pero recuerden que al final todo lo que voy a mostrar en este video simplemente es una guía orientativa de lo que usted podría armar. Vuelvo a repetir, yo creo que las dos versiones, tanto la de mucho DPS o Sub-DPS, suponiendo algo tipo Shinkyu, algo tipo Xiangling, puede llegar a armarse en él, pero esto ya depende del contexto donde lo vayamos a poner. Yo el Ororon que voy a presentarles es un Ororon, es soporte, si bien no va a tener muy poco daño, pero tampoco va a tener excesivamente daño, sino es un Ororon que busca mantener una estabilidad dentro del equipo y que puede ponerse en cualquier conjunto de equipo. Si bien recordemos que también hay la habilidad de que al poner dos elementales de Electro, puedes recargar mucho más rápido porque es una habilidad de los elementales de Electro, al poner dos en el equipo de estos. Pero no siempre vamos a tener la oportunidad y no siempre vamos a querer ponerlo con dos Electro, esto debido a que hay no una falla, sino que es un poquito complicado jugar a Ororon con otros personajes a larga, pero a corta distancia, sobre todo porque es un personaje que va a atacar, entre comillas, de distancia media, es decir, va a tirar sus habilidades y se va, y el personaje que funciona bastante bien con él, que ha sido excesivamente, podríamos decirlo, entre comillas, diseñado para funcionar con él, es Chaska, ¿vale? Entonces ya hablaré de esto en el video de Chaska y por qué razón lo pongo con ella. Por lo pronto, Ororon es un personaje que tiene dentro de su kit de habilidades aumentar su daño a través de ir en equipos de agua y Electro, es decir, equipos que hagan la reacción de Electro cargado. Espero no equivocarme, ¿vale? Pero si me equivoco, no importa, corrijanme en el video. Pero básicamente es la reacción de agua y Electro. Entonces, siempre vamos a buscar que mantenga en el equipo mucho constantemente el agua aplicada a los enemigos para que cuando entre Ororon y tiene la habilidad, pues pueda hacerle un daño incrementado. Bien, en fin, vamos entonces a armar Ororon. Repito, si tienen alguna duda sobre esto, ya saben, como siempre, lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Recuerden que hacemos streaming todos los días, a los días y a la noche. De hecho, estoy haciendo streaming cuando estoy grabando este video porque precisamente a veces entre mi chat hay gente que me corrige y es bastante bueno, sobre todo para que ustedes tengan la mejor información. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. En este caso, yo escogí hasta cuatro sets posibles para Ororon, siendo que realmente el primero, ¿vale? El primer set que vamos a utilizar el día de hoy que yo considero mucho mejor para él es el set del Pergamino del Héroe de la Ciudad de las Cenizas. ¿Por qué este set es el que yo escojo? Primero que nada porque es el de Natlan, además de todo, funciona con la explosión noctámbula, algo que es bastante bueno y algo que Ororon tiene dentro de su kit de manera natural, además de que da algunos incrementos para los compañeros, ¿vale? Sobre todo en el daño elemental, con lo cual beneficia totalmente al equipo. Si bien él no va a estar en el campo, puede estar aplicando ese daño más el incremento de daño a apoyar a los compañeros. Otro de los sets que también podía recomendar y este me lo dijeron en algunos casos, ¿vale? Me lo comentó un suscriptor, un seguidor, que podría ser emblema de destino. Debido a que es un personaje tipo electro y que debido a que no va a estar en el campo, ¿vale? Puede llegar a funcionar. Inclusive podríamos poner a Ororon con algo como Raiden y Purina y terminan aplicando muchísimo electrocargado, es decir, agua con electro. Con lo cual este set vendría bastante bien y con lo cual hay un arma, ¿vale? Que he puesto dentro de las armas que podría llegar a funcionar muy bien con este set y además potenciando mucho más a Ororon debido a ese exceso de carga o de recarga. Pero bueno, es una opción. Yo no la puse como tal la principal porque realmente el beneficio es solamente para la recarga para él y lo que quiero realmente, yo siempre busco es que el personaje, en este caso el set soporte, mejore el daño del DPS y no tanto su propio daño, ¿vale? Por ahí tenemos algún otro como el Rital Antiguo y la Nobleza. Recuerden que Ororon, si bien su daño hasta cierto punto está entre su habilidad y Ultimate, pues el Ultimate casi siempre se va a estar aventando. Con lo cual, pues bueno, aumentamos el daño de la habilidad y además es un personaje que se ve embusteado o incrementado su daño a través del ataque. Con lo cual a las cuatro piezas pues le vienen bastante bien tanto a él como a su equipo, ¿vale? Y por último tenemos la Furia del Trueno. Este último, tengan mucho cuidado de si es que lo tienen disponible. Este es un set mucho, mucho más sub DPS, no tanto de soporte. A ver, aclaro, si bien el sub DPS también es una especie de soporte, yo siempre lo separo en dos diferentes. El sub DPS, por lo general, es un DPS que tiene disminuido su daño e incrementado un poco más su recarga, siendo que va a bustear, va a ayudar a hacer más daño al equipo sin necesidad de estar dentro del campo. Y de ahí tenemos los soportes. ¿Cuáles son los soportes para mí? Que también entran, por así decirlo, dentro de la categoría de los DPS, es que los soportes o generan o vida o algún escudo o un incremento de daño de manera natural, sin necesidad de estar en el campo. Entonces, este set tiene al menos para mí en la categoría de más daño para Ororón. ¿Por qué? Porque obviamente va a incrementar todo el daño de las reacciones que tengan que ver con Electro. Y obviamente esto va a incrementar el daño de Ororón. Esto yo lo recomiendo solamente si ustedes quieren un Ororón con mucho daño. No sé si realmente este set podrá combatirse o será mucho mejor que el pergamino del héroe de las cenizas, pero literalmente yo preferiría llevar a Ororón con este set, porque si de por sí ponemos Ororón por ejemplo con un Bennett que ya lleva por ejemplo el set de emblema con otro personaje que lleve por ejemplo Furia del Trueno, pues ya estamos teniendo un equipo con muchísimo daño. No es necesario que Ororón vaya con más daño. Bien, pero bueno, son ideas mías y eso depende de cada quien y si usted quiere usarlo. Esos son los cuatro, dándole prioridad como siempre a dos de ellos, los cuales serían el pergamino del héroe o el emblema de destino que podrían ser dos opciones. Y dejando en sub opciones debido a que ya hay personajes que usan Ritual de la Nobleza, entonces es un poquito raro volver a copiar el mismo set, pero bueno, podría funcionar para que ellos van empezando, pues dejaríamos como en segundas opciones lo que es el Ritual de la Nobleza y en la Furia del Trueno, ¿vale? Son dos opciones. De ahí tenemos chicos el armado de Ororón para mí, como debería armarse Ororón y os voy a mostrar un Ororón, más bien un set ya diseñado para Ororón que cumple con estas específicas opciones y pues bueno, he logrado antes de hacer esta guía me he tardado precisamente eso porque esta vez sí quería mostrarles que sí se puede lograr llegar a esos estatus que estoy poniendo en pantalla. Si bien siempre les voy a poner estatus mínimos o comparables a lo que podía llevar, puede que usted consiga más con unos artefactos mucho mejor. Yo he tratado de sacar lo más o menos considerable puesto que todavía no tengo Ororón, así que recuerden que repito estos estatus pueden cambiar cuando salga Ororón y lo probemos. Ya probándolo es otra forma porque ya estaría en mis manos, ya lo probaría y lo armaría totalmente a como debería ser para mí. Recuerden que este armado es de acuerdo a mis pensamientos y no tiene por qué ser 100% el mismo que el Pet. Usted puede armarlo, guiarse de aquí y armarlo y decir, por ejemplo, no, yo quiero por ejemplo 180 daño crítico y pierdo recarga. Total llevo 2 electros y ya con eso no hay problema. Eso ya depende de cada quien. En mi caso, yo armé un Ororón con mínimo de 50 de probabilidad. Lo mínimo en un sub DPS debe ser 50 de probabilidad. Si bien hay gente que dice que debemos ponerle 70 uno de mis amigos que ya me conoce mi amigo Joel que es fanático de ponerle 70, 80, 90 de probabilidad a sus personajes, yo sinceramente no creo que valga la pena ponerle más probabilidad porque estaría perdiendo otros incrementos como puede ser la recarga o como pudiera ser en este caso el ataque, sobre todo porque Ororón se arma ataque. Pero vuelvo a repetir, eso ya depende de cada quien. Bien, yo le pongo como mínimo 50 de probabilidad. Si usted le quiere poner más, más adelante, está bien. Daño crítico entre 50 y 120. Desgraciadamente yo no he logrado sacar piezas tan buenas. En este caso la que yo les voy a mostrar en un momento más que es un armado real con el set de Pergamino de Lerbe, pues recomiendo y esto porque la mayoría de los sub DPS llevan entre 50 de daño crítico y 120 de daño crítico. Esto si basamos todo daño crítico y queremos que Ororón haga muchísimo daño, pero por si del contrario queríamos aumentar su ataque, pues bueno, puede variar en esa parte. Y ahí tenemos la recarga. Yo recomiendo entre 160 y 180 por una simple y sencilla razón. El personaje, si lo vamos a llevar fuera de un equipo donde haya doble electro, va a tener un poquito de problema de recarga. Su habilidad es de 60, no me acuerdo si es de 60, entre 60 y 80 de recarga. Creo que es de 60 me parece. Entonces, por lo general les cuesta un poquito recargarse fuera de un equipo doble. Ahora, si por el contrario lo llevamos con otro electro, esto estoy haciendo una comparativa más o menos de los personajes que he usado que tienen esa cantidad de recarga, pues normalmente si lo llevamos con otro electro, tomando en cuenta que tendría la habilidad del doble electro en el equipo, pues bajaría la recarga entre un 140 y 160 y ese extra de recarga que teníamos ahí lo podríamos cambiar a lo mejor a daño crítico o alguna otra pieza que nos dé más ataque. Y por último, dependiendo de los artefactos, recuerden que estos estatus dependen de los artefactos, pues buscaríamos un ataque entre 1500 y 2000. Si alguien llega a conseguir con un arma de 5 estrellas más ataque, está bien, pero por lo pronto 1500 y 2000 de ataque me parece un ataque bastante básico y bueno para un personaje. Repito, yo siempre les voy a poner estatus conseguibles, no les voy a poner la guía, pues consigue 3000 de ataque porque obviamente yo sé que para conseguir eso necesitas artefactos perfectos, armas perfectas, no sé, un montón de cosas perfectas. Entonces, con lo cual no queremos hacer algo irreal, queremos hacer algo real que la mayoría de la gente pueda conseguir y bueno, tener un buen personaje. Bien, entre las armas de Ororón tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco armas. Ahora os voy a mostrar cuáles son, vale, y dentro de las cinco estrellas tenemos tres. Repito nuevamente porque tengo que aclararlo, las armas son única y exclusivamente decisiones que yo he tomado. A lo mejor falta algún arma por ahí que a usted consideraría que valdría la pena. Yo no las he puesto porque para mí las armas, cuando yo lo armo al personaje, busco que funcione totalmente el arma con el kit del personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que debe funcionar su estatus base, su estatus secundario darle alguna ventaja al personaje, su habilidad del arma tiene también que dar algún beneficio al personaje y por último, pues como tal, que sea fácil de conseguir y sea utilitario. Obviamente las cinco estrellas no son fáciles, pero siguen cumpliendo las reglas que acabo de mencionar y como siempre hay algunos casos raros donde, pues bueno, si queremos ponerlo puede beneficiar todo esto que digo y a veces traiga a lo mejor algún estatus extra. Esto no quiere decir que sea malo, esté incorrecto, simplemente que yo no los pongo porque en este caso hay armas que a lo mejor te da algún estatus que no beneficia a Ororon como puede ser, por ejemplo, ahorita tengo ahí abajo, aquí arriba, tengo el aquasimulacra, ahorita os voy a mostrar las armas de cinco estrellas y voy a hablarles un poquito de ellas, pues el aquasimulacra te da vida, te da un 20% de vida. No ayuda en nada a Ororon, pero sí que le ayuda a resistir un poquito más daño, 20% más de vida, sigue siendo 20% más de vida, pero bueno, vamos entonces a hablar de las armas. Entre las armas, chicos, tenemos, por ejemplo, el primer arma para Ororon que a mí me gustaría mostrarles es el rompecadenas. Este rompecadenas vale un arma que podemos conseguir fácilmente de rango 5 y como pueden ver nos va a dar un poquito de maestría en equipos donde, por ejemplo, tengamos diferentes elementales y o personajes de Natlan, con lo cual viene bastante bien y tiene un ataque de 27%, con 565, es un ataque basiquito, pero también tiene un ataque incrementado. Si bien, esto no nos da probabilidad y daño crítico, es una opción para aquellos que no tenemos el dinero para comprarnos un pase de batalla o no tenemos el dinero para adquirir o las protogemas para gastarlas en banner de armas. Así que es una buena opción, fácil de conseguir si matamos jefes diarios, perdón, semanales, los jefes semanales, los tres semanales, pues no saldrán las suficientes para poder crearlo en algún momento. Y ahí tenemos el mediador telemétrico que cumple las mismas reglas, ataque y ataque incrementado y este, la única diferencia es que necesita una curación. Casi todos los equipos tienen un personaje que cura, con lo cual, pues esto me va a incrementar tanto el ataque y, bueno, terminará funcionando bastante bien. Además de que creo, si no me recuerdo, este no recuerdo muy bien y este se puede conseguir, es de banner o es de armazón, creo que este no, este es de banner, entonces es un poquito más difícil de conseguir. Y ahí tenemos el cazador del callejón que también, este sí recuerdo que es de banner, se puede conseguir también hasta rango 5 con cierto tiempo de espera, tirando uno o dos tiradas al banner después de que vaya saliendo hasta que lo consigamos. También es un arma que tiene más o menos el mismo ataque, el incremento de ataque y termina incrementando el ataque del personaje y obviamente también se ve afectado por el hecho de que no estés en el equipo, con lo cual no es necesario que estés al frente, algo que Ororón va a hacer muy bien, simplemente Ororón va a entrar ulti y ataque y se va y en ese caso mantendrá casi siempre el incremento de la habilidad del compañero. El caso de Luna Moon es muy particular, ya lo mencioné hace un momento que podría funcionar en un equipo por ejemplo donde está Raiden que necesita mucha recarga y que Ororón llevara el set del emblema del destino. ¿Por qué? Porque Luna Moon si bien también de ataque y da incremento de ataque, el daño de la habilidad definitiva del portador de esta arma va a incrementarse en un 0.2 hasta un máximo de 40%, siendo solamente de rango 1 pero esto depende de la cantidad elemental perdón de la cantidad elemental perdón de energía o de la recarga en este caso que tengan máxima los compañeros con lo cual la mayoría del equipo tiene que ir buildeado a recarga algo que no es común pero por ejemplo ya con Raiden y Ororón a lo mejor no alcanzamos el 40% pero sería un 50% con lo cual aumentaríamos creo hasta un máximo de 20% esto no lo he hecho solamente estoy diciendo valores al azar ya sería un 20% solamente en nivel 1 y si lo ponemos a rango 5 que también más o menos algunos si lo tendrán varias copias de este arco pues ya tendríamos hasta un 80% de incremento con lo cual es bastante bueno ¿vale? para el personaje haciéndolo un poquito más dañino y también aprovechando la recarga del set pero bueno este es un arma como una opción ¿vale? de ahí tenemos el arco de Favonius de 4 estrellas el último no me hace gracia poner el arco de Favonius ya saben que yo soy anti arco de recarga salvo cuando los personajes realmente necesitan usarlos ¿vale? y realmente de este arco solamente lo recomiendo cuando es el personaje Gorou porque Gorou pues no tiene para otro lado que otro arco escoger hasta el día de hoy por lo cual si queréis mucha recarga o realmente el personaje necesita mucha recarga y de por sí hace daño sin necesidad de un arma con ataque pues puedo recomendar el arco de Favonius obviamente habría que mejor habría que configurar la build habría que quitarle el artefacto de recarga ¿vale? el armado de recarga en reloj ¿vale? y obviamente ese lugar lo ocuparía Favonius y cambiaría a ataque el reloj es una opción puede variarse eso ya depende de cada quien si usted tiene varias copias del arco de Favonius también es una opción que podría usar el personaje de Ororon por ahí me comentaron me preguntaron aunque no estoy muy seguro este tengo que probarlo todavía no lo puse aquí en esta guía pero sí que me acordé que uno de mis seguidores el día de ayer cuando estaba editando esto y estaba básicamente porque esto lo hago también en línea ¿vale? por ahí me comentó que si llegaría a funcionar el último acorde con Ororon bien se dice o se cree ¿vale? otros creadores de contenido que los cuales también me he puesto a investigar también ¿qué armas proponen ellos? si bien repito estas son armas que yo propongo trato siempre de buscar pues bueno que haya variedad me ha preguntado un suscriptor si esta arma funcionaría con Ororon bien en el caso de que es un personaje que va a estar muy afiliado a estar haciendo daño elemental de tipo electro y agua ¿vale? o electrocargado pues si que podría llevar un poco de maestría al final esto hay que probarlo y la habilidad es muy buena si conseguimos quizá lo malillo entre comillas digo malillo sería la maestría ¿vale? porque perderíamos ataque ahí para incrementar el daño de las habilidades de Ororon puesto que Ororon se basa casi todo su kit en hacer daño de ataque ¿vale? o se había incrementado por el ataque pues en las habilidades se ve beneficiado y esto porque recordemos que Ororon dije que su daño estaba tanto en la habilidad como en la definitiva y la rotación de cada 15 segundos si bien en este caso al tenerlo R5 tendríamos hasta un 48% de habilidad elemental con lo cual perdón de daño elemental con lo cual daño en habilidad perdón con lo cual la maestría pues bueno compensaría esa parte y también aumentaría ese 48 también en la habilidad definitiva o sea que también está beneficiando en este caso al ultimate y a la habilidad y también les está dando un poquito de maestría puede ser una opción hay que probarlo si es mucho mejor que otras armas pues terminaremos usando este arco pero vuelvo a repetir es una opción más bien por último vamos a los de las armas vamos a las armas de 5 estrellas la elegía del fin esta de por sí es como una especie de como se llama de ritual de la nobleza así que ya sabemos un poquito lo malillo quizás sería un poquito la recarga pero tampoco es que sea malillo vale la elegía del fin te da un poquito de recarga y te da bonito de ataque si no me recuerdo y algo de maestría con lo cual está bastante bien para aquellos que quieran usar esta arma o la tengan ahí guardando pues también Ororón podría terminar usándola tenemos la estrella polar la cual nos da probabilidad recuerden que si ponemos esta de probabilidad pues vamos a tener que modificar la build con lo cual sería Ororón un poquito más de daño vale y también se ve aumentado tanto el daño de su habilidad como su perdón como su definitiva además de que obviamente aumenta un poquito su ataque y como Ororón si puede usar ataque normal digo puede usar habilidad puede usar este ultimate entre comillas puede usar un ataque normal rapidito al ser de arco pues termina inclusive podría alcanzar hasta el 48% de incremento de esas acumulaciones que son independientes así que por esa parte podría funcionar bastante bien el estrella invernal de ahí chicos nos vamos al último que este realmente yo no lo recomendaría en Ororón hay mejores personajes que pueden usarlo como Yelan como la propia chasca etcétera 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 vale lo pongo aquí como una opción si es que alguien lo tiene o tiene más copias de este y no sabe dónde ponerlo con Ororón podría funcionar sobre todo por ese daño crítico que es bastante alto podría llegar hasta 140 de daño crítico con lo cual podría ir en un equipo de mucho daño y apoyar sobre todo en el daño al equipo lo malillo en este caso podríamos decir que el incremento de vida pero vuelvo a repetir no es malo sigue siendo un incremento de vida con lo cual si le pegan Ororón y está en el campo en cierto momento donde enemigo le caiga un porrazo pues ese 16% de vida puede terminar salvándolo de que no de que no lo maten vale además de que bueno aquí en este caso incrementa el daño un poquito con lo cual está bastante bien ahora vamos entonces a mostrarles porque antes de irme quiero mostrarles lo del equipo y voy a hablarles como se juega vamos a mostrarles un poquito como quedaría Ororón como lo he armado repito el Ororón que yo he armado es un Ororón autosuficiente en el cual puedo intercambiar las armas voy a usar a Amber que es un personaje que más o menos se arma como él como pueden ver aquí ya tengo armado prácticamente el set me faltan subirles algunos niveles vale y esto es porque estoy esperando ciertas piezas entonces como vamos a armar Ororón o como lo he armado de esta manera aquí os muestro en pantalla no me voy a tardar más explicándoles si usted quiere para el video y lo va a ver este reloj es el que yo les digo que pueden jugar con él pueden cambiarlo vale yo siempre he buscado en este caso en este set por eso a lo mejor va a tener un poquito de daño crítico porque he estado buscando y barajeando que tenga muchísimo ataque en casi todas las piezas como pueden ver tiene unos ataques incrementados 14, 13 y si que tiene un poquito de probabilidad de daño crítico esta de aquí esta pieza del cáliz todavía tengo que probar vale porque Ororón tiene una constelación si no me recuerdo en la cual se ve incrementado creo que hasta un 32% su bono de daño electro y con lo cual podríamos a lo mejor jugar en cambiar ese cáliz electro para que no llegue hasta 80 de daño elemental o podríamos dejarlo así con lo cual también incrementemos el ataque pero esto es algo que tengo yo que probar ya cuando salga el personaje y obviamente cuando tengamos esa constelación y por último ponerle una probabilidad si bien los dos estatus estos son malísimos la recarga y el ataque si que me sirven bastante bien sobre todo con la probabilidad que es lo que necesitaba para compensar a mi personaje como pueden ver me queda más o menos en 55, 74 no es un daño crítico elevado realmente no me interesaba ese daño crítico elevado lo que realmente buscaba es que tuviera la estabilidad en la recarga y que obviamente tuviera esa probabilidad como pueden ver el ataque casi si se llega hasta los 2000 vale esto obviamente es con Amber creo que Amber igual incrementa hasta 20 y tanto el ataque realmente no lo revisé la puse realmente como objetivo precisamente para mostrarlo pero ya con Ororón veremos como nos va el asunto y en cuanto al arma tengo el rompecadenas AR5 con lo cual va a incrementar este daño y obviamente como lo voy a hacer una build de multi elemental pues cuando haya tres o más personajes con estas características pues también voy a ganar por ahí un 48% de maestría elemental con lo cual pues bueno podríamos poner en los estatus yo aquí por ejemplo no tengo con maestría pero podríamos juguetear un poquito con la maestría si es que queremos hacer mucho daño pero vuelvo a repetir en todo el kit de Ororón la mayoría de los de los valores casi siempre son para el incremento de ataque con lo cual pues bueno no necesito un modelo de maestría pero esta es mi forma de verlo si alguien no quiere armar la maestría también se puede armar la maestría lo cual lo único que cambiaría sería que en vez de poner el ataque le pondríamos full maestría unos 1000 de maestría recarga y se acabó el asunto si alguien lo quiere armar de manera más sencilla pero yo a mí me gusta armarlo como pide los requisitos cada una de las habilidades ahora para los equipos de Ororón tenemos los siguientes el primer equipo que se me viene a la cabeza y es una mezcla porque es bastante complicado armarlo sobre todo porque no hay ciertos personajes para que funcione bastante bien ya se darán ustedes cuenta cuando lo vayan a armar a mí siempre me gusta armar todos mis equipos con un healer y con un DPS y luego pues obviamente el personaje sub DPS que en este caso sería pues bueno el primer equipo que armé es un equipo donde Chaska que es el personaje nuevo que va a salir pues lleve tres elementales llevaría a Chaska llevaría a Furina en el cual si vamos a poner a Furina podríamos a Ororón y a lo último pondríamos a Charlotte como healer por el contrario si no queremos a Furina y tenemos a Gokomi pues podríamos usar a Gokomi o a Sigewine como healer dejar a Ororón y poner hasta último lugar a Senge algo como lo que yo tengo aquí voy a ponerlo por acá de hecho no tengo el equipo aquí en este caso sería Venti poníamos a Senge a Fizzle como Ororón y hasta lo último pondríamos en este caso a Charlotte pondríamos a otro personaje sería Sigewine si lo quieren poner pero si consideran que Sigewine no la tienen porque es un personaje débil y no hace mucho daño tengo esta combinación que me ha parecido interesante pero para que esta combinación funcione antes de hablar de las otras sí que tienen que tener el personaje C6 sobre todo no en el caso de Chaska sino en el caso de Lisa porque Lisa bien esto ya lo voy a hablar en el caso de Chaska pero lo hablo de manera rápida Chaska por lo general pega de lejos entonces no me conviene acercarme mucho si bien Senge es uno de los personajes que se va a acercar debido a la lanza pues no me convendría estar muy cerca del enemigo entonces ahí ya habría que configurarlo un poquito pero bueno esta es una de las configuraciones que yo quisiera mostrarles la cual bueno pues es Chaska Fulina con Gomi Cigewine cualquiera de ellos en el caso de agua Ororón para hacer obviamente electrocargado y obviamente Charlo o Senge dependiendo como queramos armarlo pero siempre recordando dejar el heal ahora si queremos un equipo donde Ororón vaya con doble electro podríamos armarlo de la siguiente manera ya sea Clorinde o Raiden que son dos buenas opciones Ororón que obviamente va a acercarse en este caso Clorinde o Raiden se van a acercar a pegar o Ororón va a mantener un círculo cercano donde hagan daño con lo cual Kazuha sería la mejor opción aquí puesto que Kazuha no necesita moverse del lugar para arrastrar sino estando en el mismo lugar con lo cual mantendría el daño encerrado en esa pelota de Ororón y o su cross en el caso de que no tenga Kazuha y pondríamos a Sige Wine Kokomi o Bárbara en última instancia en este caso Sige Wine y Bárbara más bien las tres se arman a vida con lo cual pues bueno en ese caso ya sería decisión de cual tenga por el otro lado si queremos un equipo donde metamos mucha agua vale mucha agua y queramos usar Ororón tenemos por ejemplo en el caso de New Billet yo realmente New Billet no lo recomendaría para usarlo con Ororón pero puede llegar a funcionar vale porque no lo recomendaría porque Ororón a veces se tiene que acercar por la Ultimate y New Billet nuevamente lo que le pasa a la misma chasca sería tirar desde atrás yo no quiero acercarme a los enemigos porque me van a cortar el Ultimate de Ororón de New Billet pero entonces si yo lo escogiera por ejemplo usar con Jelan igual es un poquito de lejos pero no hay problema porque Jelan simplemente tira la habilidad se va o si la quieren usar de golpe no importa que le empuje pondríamos en el segundo equipo o a Furina si es que la tenemos o a Chinky o a Jelan cualquiera de los tres si es que cogemos por ejemplo a New Billet en este caso no pondríamos a Jelan obviamente pondríamos a Furina para llevarla con New Billet pondríamos Ororón y en el último lugar pondríamos alguno de los tres elementales de Anemo para bajar resistencia ya sea si bien es para ataques cargados de arriba hacia abajo pues simplemente lo usaríamos en este caso para Healer y obviamente hacer un poquito de daño lo que haga ella si no tenemos a San Jun podríamos usar a Jin lo cual vendría bastante bien también y si no tenemos a Jin pues también podríamos hacer a Sayu que si bien mucha gente subestima a Sayu Sayu es un buen healer desgraciadamente no tiene suficiente daño para apoyar en daño al equipo pero sí que apoya muchísimo en healing vale hace un healing bastante bueno además de que el problema realmente con Sayu no es su healing el problema de Sayu y no es tampoco su daño sino que tenemos que aplicar bien bien donde dejamos la curación es decir el último porque si nos movemos y nos salimos de ese lugar pues ya no nos va a aplicar el healing pero con una bastante una recarga bastante buena con una maestría o en caso de que se arme maestría o en caso de que se arme a un poquito de daño pues terminará siendo una buena compensación para ese equipo ahora hay otras variables que podríamos usar de personajes y testear como Fizzle otros personajes que he dejado dentro de los equipos yo solamente quería mostrarles algunos equipos no necesariamente todos ya usted dependerá cómo lo quiera usar pero bueno esas son las combinaciones que a mí me ha parecido interesante cómo usar a Ororón bien para sacar el mayor provecho a Ororón vale vamos a usarlo usando una ruta súper sencilla no me voy a poner a explicar de manera completa cómo funciona el kit de Ororón porque trato de evitar esto para mis guías sino realmente es usarlo como debe ser cómo debemos usar a Ororón tirando la ulti esta ulti va a incrementar un daño o va a activar una habilidad de las pasivas con la cual va a haberse incrementado el daño para tirar la habilidad con lo cual casi siempre vamos a empezar con el ulti y luego la habilidad la rotación va a ser de 15 segundos como ya dije al inicio del video y vamos a usar lo mismo una vez que pase en esos 15 segundos vamos a volver a lo mismo es decir ulti habilidad ulti habilidad y obviamente vamos a priorizar como dato adicional conseguir no lo más pronto posible pero cuando salgan los banners voy a tratar de ir consiguiendo constelaciones de Ororón que estas obviamente con el tiempo van a mejorar su daño y obviamente van a apoyar al equipo así que nada chicos espero que haya servido esta guía recuerden que es una guía hecha por mí no necesariamente es perfecta puedo tener muchos errores alguna otra persona pensará diferente a mí pero bueno esto es lo que yo preveo que probablemente sea lo mejor para Ororón casi siempre ha cierto pero también me he equivocado como por ejemplo siempre lo voy a recordar el caso de Charlotte que al final necesitaba muchísima recarga yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima bye